¡Quida! ¡Preguntale! Mira, yo tengo una manita que tiene cara de más punta y que hace un pull en el 2 segundos. ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! Prende una luz que queremos descubrir cuál es la más punta. ¡Segur! ¡Mira! ¡Segur! ¡Me disculpe! ¡Optima de Luis! Mira, yo tengo. ¡Vení! ¡Mata a la hija! 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 Espérame explorar esta! ¡Esta es la ruña! ¡Dale, no agarra a la peloteuda! ¡Vení! El mismo te la sacamos y terminamos entre las 2! Bueno, el lindo? ¡Todo estaba gordo! ¿Acá dé luz? ¡Paráte! Ah, esta parada! ¡Ay, yo me take care! ¡Estaba arrabillada todavía! ¡Te duele! ¡حتara la ruidia! ¡Las va eち tactics a la tuya! ¿Cuál de las dos? ¿La que quieras? No, la que vos decidas, ¿cuál es la más puta? Bueno, la que te pongo más rápido. Bueno, vení, vení, acércate. Somos putas los perros, la chupamos, no mordemos. Dale, escuchá. Ahora, ¿la tonta es de túnel o no? ¿La tonta es de túnel? No saben lo que es el túnel. Acá tenemos el túnel susturial. El túnel en los boliches. Ahí es un lugar oscuro donde se guardan los cachivaches. ¿Los cachicas no tienen puestos? No tienen capacidad de poner las patinas. Fuma. Mira, una fumadora. Bueno, dame una. No, no podemos, no podemos. A ver, vamos a ver. Si vos tuvieras que poner un túnel acá, ¿dónde lo pondrías? ¡Arriba! No, arriba no nos deja la municipalidad. No nos deja la municipalidad porque dice que... ¡Ah, como que te dejan tener un túnel! ¡Ah, como que te dejan tener un túnel! Pero que dejaba asignarse me cante cantidad de putos juntos. Bueno. ¿Y vos el túnel dónde lo pondrías? ¿Y vos? Ya tienes, dices. La tonta de la tonta. Dijiste que ya tenés. Nunca venís. No, porque yo te explico. Yo te explico, Liz y vos que sos nueva en estas localidades. Allá cuando la gente fuma, hay un pequeño lugar para fumar. Después se va como dispersando el lugar. Después ya... Y los cigarrillos se convierten en poronga. ¡Misteriosamente! Con un olor maravilloso. ¿Cuál es la más puta? ¿Aplausos para la bacutita número uno? Esa tiene un look muy claro y la bomba sucumana me canta. ¡Aplausos para la bacutita número uno! ¿Se nota que las tortas condueñan? Digo, dueñas son las tortas. ¡Ay, no te... ¡Aplausos para la número tres! ¡Esta me gustó! ¡Me gustaron levado! ¡Me encanta! ¡Me gusta!